Música Claudio Bieler más conocido como el Taka Bieler en tan solo dos años pasó de vivir en el anonimato del fútbol en su país a ser figura y considerado como un jugador histórico de liga de Quito en el cual marcó un antes y un después debido a los títulos conseguidos en el 2008 y 2009 en este video te contaremos como el Taka Bieler llevó al cuadro capitalino para hacer historia ponte cómodo que comenzamos Música Claudio Bieler debutó en la primera división de Argentina el 4 de marzo de 2019 en el 2005 con el cuadro sabalero en el encuentro entre Colón de Santa Fe y Newells en Rosario en el 2006 llegó a préstamo al Atlético de Rafaela debido a la sobrepoblación de atacantes en el cuadro sabalero esto hizo que el Taka recalara en la segunda división de Argentina donde fue el goleador del equipo con 16 tantos tras su buen rendimiento en la segunda división de Argentina en el 2007 llegaría al Colo Colo de Chile en calidad de préstamo con opción de compra y siendo el último refuerzo extranjero del club azul tras su bajo rendimiento en aquella temporada donde tan solo pudo marcar 6 goles en 6 meses y a pesar de que logró consagrarse campeón de la apertura 2007 el club chileno decidió transferir al jugador a comienzos del 2008 es así que Claudio Bieler emprende su viaje con destino a la capital ecuatoriana ya que en la próxima temporada vestiría la camiseta del flamante campeón ecuatoriano Liga de Quito en enero del 2008 el delantero argentino llegaría a Quito por pedido de Edgardo Bauza que pese a que su cartel de presentación no era del todo alentador el estratega quiso contar con él para afrontar los tres torneos que Liga debía jugar ese año campeonato nacional, copa libertadores y copa sudamericana y en esta altura del video tú te estarás preguntando por qué Edgardo Bauza quería contar con un jugador que tan solo había marcado 6 goles en 6 meses la respuesta es simple, Edgardo pidió al Taka ya que sus características se ajustaban a su estilo de juego dicho esto continuemos además que el Taka Bieler llegaba al cuadro universitario para llenar el hueco dejado por Luis Miguel escalada que dejaba el cuadro algo para sumarse al Botafogo de Brasil ese año el Taka Bieler marcó 13 goles en el campeonato ecuatoriano uno en el mundial de clubes y tres en la copa libertadores los cuales fueron importantísimos para la obtención del trofeo más prestigioso de la Conmebol en el 2009 el Taka seguiría con la mecha encendida ya que se proclamaría campeón de la copa sudamericana con el cuadro universitario además de que se quedaría con el título de máximo goleador del campeonato local y de la copa sudamericana con 22 y 8 tantos respectivamente es la última que le queda a Fluminense si no mete gol Liga va a terminar siendo el campeón de la sudamericana así va con Casale Domínguez ganó el trofeo sudamericano la liga de Quito señoras y señores se ha terminado el partido ese mismo año el 25 de junio y el 9 de julio el cuadro algo disputaba la recopa sudamericana contra la Internacional de Porto Alegre donde nuevamente el killer argentino apareció para marcar un tanto en ambos partidos logrando así su tercer título con el cuadro universitario Claudio Bieler fue clave en todos los torneos que disputó con Liga de Quito al punto de que en ese tiempo Diego Armando Maradona lo convocara para un partido amistoso con la selección de Argentina en enero de 2010 pero lastimosamente no acudió al llamado por una lesión para el 2010 el cuadro capitalino ya no contaría más con su goleador estrella ya que el Taka se sumaría a las filas de Racing de Argentina poniendo así punto final a su primer capítulo con el cuadro universitario a mediados de mayo de 2010 el Taka Bieler retornaría al país para iniciar los trámites de la naturalización y que finalmente consiguió la ciudadanía ecuatoriana el 22 de julio del 2011 en el 2012 Claudio Bieler regresaría a Liga de Quito como argentino ecuatoriano donde marcó 20 goles haciendo dupla con Hernán el Pirata Barcos esto lo llevó a ser observado por Rinaldo Rueda quien era el técnico de la selección ecuatoriana en ese tiempo pero lastimosamente el Taka no pudo debutar con la camiseta de Ecuador ya que según la FIFA un futbolista debe vivir por lo menos 5 años consecutivos en el país al que planea representar tras finalizar el campeonato en el 2012 el Taka Bieler pondría nuevamente punto final a su vínculo con Liga de Quito ya que se embarcaría a rumbo hacia la MLS en el 2015 regresaría a su natal Argentina para incorporarse a Quilmes en el 2016-2017 se sumaría a las filas de Belgrano en las próximas dos temporadas vestiría los colores de San Martín de Tucumán y por último sumándose a Independiente del Valle donde recientemente quedó campeón de la Copa Sudamericana pese a que no jugó debido a una lesión es así como el Taka Bieler se convirtió en un icono e histórico jugador de Liga de Quito que hoy por hoy ha manifestado que quiere retirarse en el cuadro que lo vio brillar te dejamos la pregunta del día ¿te gustaría ver al Taka Bieler una vez más con la camiseta de Liga? te leemos en los comentarios hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y si veo que este video llega a tener una buena aceptación próximamente estaré haciendo otro video parecido a este hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!